Cuando murió el bichoncito, murió como un puerco sado Cuando murió el bichoncito, murió como un puerco sado Hay preferido que la muerte le sorprendiera al parao Hay preferido que la muerte le sorprendiera al parao Se murió parao, ay de na Puente Ramparao, ay de na Pobre bichoncito, ay de na Pobre bichoncito, ay de na Pobre bichoncito, ay de na Murió mono en agua, ay de na Puente Ramparao, ay de na Se murió, ay de na Se murió, ay de na Su mujer muy apenada, su caja mandó a tapar Su mujer muy apenada, su caja mandó a tapar No fuera que el bichoncito volviera a resucitar No fuera que el bichoncito volviera a resucitar Se murió parao, ay de na Puente Ramparao, ay de na Pobre bichoncito, ay de na Pobre bichoncito, ay de na Se murió, ay de na Se murió, ay de na Lo enterrán para Francisco Javier Lo enterrán para Francisco Javier Su mujer se lamentaba con fuerte desolación Adiós vida de mi vida, adiós querido pichón Adiós querido pichón Se murió para vos, lo enterrán para vos Pobre pichoncito Pobre pichoncito Pobre pichoncito Murió mono nao Duente rampa nao La gente de mao Pobre pichoncito Pobre pichoncito Pobre pichoncito Se murió Se murió Se murió Pobre pichoncito 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 Pobre pichoncito